Bueno, pero ahora que no llamen, porque ahora estoy yo. ¿De dónde? ¿Quién habla? ¿Otra vez? ¿Quién vino? ¿Quién está? A la pelotita. ¡Ay, llegó Lorenza! Buenas tardes. ¿Qué faltaba? Llegó Lorenza, ¿cómo le va? Por favor, voy a pedir que nadie se encime cuando yo hablo. Sí, estoy muy bien. Me alegro mucho, Lorenza. Bueno, como vos sabrás, siempre vengo a hablar sobre la farándula. Así que comenzá con las preguntas, querida. Porque entre esa enfermera pornográfica y Maru Miller, que es mi rival, no quiero estar mucho tiempo acá. Bueno, está bien, no se ponga incómoda. A mí me gusta que usted venga. Sabe que vamos a entablar una amistad. Así que, bueno, no se me ponga mal. Pero como yo sé que usted es muy inteligente, yo sé que usted es muy inteligente y sabe opinar muy bien de la gente del espectáculo, me gustaría preguntarle por Silvina Escudero. ¿Qué opina de Silvina Escudero? Bueno, mira, Norma, mire, gente. Silvina Escudero me parece mala. Tiene como una mirada entre serpiente de cascabel y bicho facóquero. ¿Fa qué? Facóquero. Ah, mire. Facóquero es un animal semejante al jabalí. Su performance televisiva está como espilocha, pobre y desvalida. Nunca me gustó ni ella ni la diminuta figureti de la hermana. Ah, sí, a mí tampoco. Ambas gatas pardas deberían ir planificando su futuro fuera de la tele y dedicarse a ser gaseras, chococeras o vendedoras de guarapo. ¿Guarapo a quién? Guarapo, el jugo fermentado de la piña, querida. Ah, perdón. No existen esas dos, ya fueron. Yo no tengo su inteligencia, sabe, Lorenza, entonces hay palabras que se me pierden. Discúlpeme que yo le pregunte. Querida, yo soy culta. Sí, lo sé. Y entonces, después de lo que opinó de Silvina, de la hermana, me gustaría que me diga algo de Casandra. ¿Qué Casandra? Casandra, ¿puede ser? Ay, ¿cuál, la de infama? Sí. Ay, querida, van tantos melófagos a ese programa que ni los registro. No, son todos bichos. Pregúntame por figuras, no por lampugas con falda. No, 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 querida, yo quiero hablar de gente conocida, no de estos anónimos paracaidistas, por favor. Bueno, seguimos entonces con infama de Marcela Feudale, que es más conocida, por tiene... Bueno, Marcela Feudale me cae bien. Se hace como la mala, pero es buena. La veo así como... Le veo así como una cara de urraca encrispada. Sí, le veo como una nariz de sopapa y unos ojos como de inambú. No. Inambú es como un ave tipo pavo, ¿viste? Ah. Pero a pesar de mi maldad, esta chica me causa cierta ternura. Y bueno, en su oficio de chismocera es buena. Bueno, menos mal que le cae bien. Sí, me cae bien, me cae bien. Bueno, me alegro. Y de Flavio, Flavio Mendoza, digo, ¿no? Este muchacho rubio, así, que árabe ahí con la... Bueno. Y Flavio Mendoza, la jeta como dos ventosas. A ver, ¿y qué te puedo decir de Flavio? Que es una excelente acróbata. Ah, ¿sí? Sí, sí. En vidas pasadas debe haber sido una mona. Como que como jurado todavía está así como pollona, onda indiesitia tímida, ¿viste? Porque sí, porque cuando se pelea con alguien su léxico está dotado de poquedad. O sea que no dice nada. Tiene buena figura, pero me sabe como a lagarto. Tiene un... Eso sí, tiene una cola obrera, muy trabajadora. Y no sé. Sí, pero muy obrera, mi amor. Trabajadora. Y no sé, con el perdón de Flavio y de su gente, pero lo veo como a un ET. Porque parece salido entre la cruza de un reptil saurio y la monachita. Después, bueno, como toda hormiga trabajadora, es tenaz, persistente y muy creativo. Aunque hablar todo con zeta le queda horrible. Parece un loro viejo necesitado de ortofonía. ¿Ortofonía? Mira vos. Ortofonía sí es un método para, digamos, corregir la tartamudez y la manera de hablar. O sea, se trataba de otra cosa, como de... No, no, no. Ah, 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 ah. Y bueno, y... Yo pensé que era lo tipo parecido a lortomolecular, una cosa de esas. No. Ah, bueno, bueno. Bueno, y... Y de Cristian U, ¿qué opinan? Espera, querida. Y tanto pelo que tiene Flavio Mendoza quemado en la cabeza, digamos que tiene, no sé, las raíces del cuero cabelludo así como tufosas, ¿viste? Tufosas. Como olor a tufarada, sí. Tufarada. Sí, sí, tanto quemado. Muy, muy bien. Mientras no se le pase para adentro, va todo bien. Y yo creo que algunas neuronas le quemó. Y de Cristian U, de este muchacho que no hace nada, ¿qué opina, Lorenza? Mirá, muy cortito, cortito, porque ese es otro anónimo. Y Cristian U me parece neutro, porque no es ni ácido ni básico. Y después, bueno, tiene un cerebro yermo. ¿Qué significa? Un cerebro despoblado, estéril, inhabitado. Qué sé yo, no existe, no me gusta. Bueno, creo que opinamos más o menos lo mismo. Bueno, Lorenza, sé que está muy ocupada, que está haciendo muchas cosas. Empezó el gimnasio también, estoy enterada de eso. Obvio, querida. Muy bien. Empecé el gimnasio. Y bueno, pero antes de irme, porque ya me tengo que ir. Bueno, eso va al gimnasio, ¿ya tiene turno en el gimnasio, ya? Sí, estuve en el gimnasio, pero estoy enamorada. No. Estoy enamorada de la Mole Molly. No. Sí. Me encanta ese macho. ¿Y la Mole lo sabe? Ahora se va a enterar porque le escribió una poesía. No me digas. Sí. ¿Y la tiene ahí la poesía? Mole, Mole. ¡Ay, por Dios! Por Dios, no. ¡Lorenza! ¡Lorenza! ¡Muele! ¡Lorenza! Perdón, perdón. Estamos en televisión, Lorenza. Bueno, traigo. Íbamos con lo romántico, íbamos con la poesía que le escribió. Tengo una poesía para la Mole Molly. ¿La tiene ahí? La voy a recitar. Ay, a ver. Mole, Mole. Mima mis manitos, mordé mi manzana. Mamá mis melones, meté... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mátame mamando, párenla! ¡Cállense! Matame mamando mi mocha mojada. Mojame mojate, mojí manoseándome. Montame mascando mis mansas mansitas. Mi... No, perdón. Montame mascando mis mamas mansitas. Mordé mis muelitas, moviliza mi mucosa. Mortal masculino, mira mi maicena. Mata mi borriña, mamando mi masita. Más. Mientras motivada me mojo. Mole, mira mi meandro metafórico. Machote morboso. Me milongueaste mucho. Moreteaste mis maculados muslos. Mientras morías mis montañas, masajeabas mi matambre. Mientras mirabas motivado. Mi magistral mentón. Me marcho mirando magníficas mariposas. Más. Misterio... ¡Cállate! Más. Misteriosamente. Me marcho mirándote magníficamente marchando marchita. Moviendo mis mechas. Aplauso. ¡Aplausos! Aplaudanla. Porque yo la verdad me parece medio... Ustedes son de cuarta porque mientras yo estoy recitando dicen pelotudeces. Norma, sos una envidiosa. No, Lorena. Porque vos hablás cuando yo recito. No, Lorena. ¿Por qué no se la recitás a Chucky? Se forma del mío sin. Pero las cosas... Porque no sabés nada. Porque si te hacés la culpa sos un ignorante. Las cosas que dice, Lorenza, son un poco fuerte. ¿Por qué no se la recitás a Chucky más que a... Uh. Mirá, mirá mi Maru Miller. Mirá. Plástico con plástico se van a llevar bien. Mirá mi querida. Mirá mi humilde. ¿Me estás mirando? Bueno, mirá mi. Sí, te estoy mirando. Ahora mirá mi más. Mirá. Ole, esta. 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 Retírenselo. Asquirosa ni calzón tiene. Ole, mi humilde. Ni calzón. No, no, no. Lorenza. Horrible. Retírense, por favor, se lo pido. Este es un programa para toda la familia. No puede estar haciendo eso. Maru Miller es una cosa. Se le borró la raya de tanto usarla. Ayer. De caracha. De caracha asquirosa. Yo les digo que quien se mete con Lorenza, se mete conmigo. Es mi compañera del noticiero. Es mi compañera del noticiero. Y el que se mete con ella, se mete conmigo. Muy bien, Pancho. A ver, entonces, si se va retirando, Lorenza. Sí, que Pancho me defienda de la pochoclera garrapiñadora de mar humilde. Exactamente. Vendedora ambulante cochina. Sí, que vendés pescado podrido. Uy, Dios mío. Sí, vende conchita de mar también. ¿Con quién? Conchita de mar. Caramba. Se ve que anduvo por la playa. Conchita de mar. Yo no quisiera solucionar esto de alguna forma. No sé cómo es. No, no, no. No, no. No continúa. Esta vende conchita de charco de esquina. Es una... Caramba. Yo me iría a una publicidad. Puede ser. Diré, tenemos la publicidad ahí. Lorenza, gracias por venir, ¿eh? Claro. Muy amable. Hasta la próxima. Ya. Diré, nos fuimos a una publicidad. Muy grande a Lorenza, mi compañero. Chau, Lorenza. Chau. Chau.